El cambio climático Buenos días a todos, muchas gracias por venir en estas fechas especialmente calurosas, pero también muy apropiadas para hablar de cambio climático. Este es el duodécimo debate El Cano que organizamos con la Fundación Botín, a la cual agradecemos por su colaboración. Y también quiero anunciar, me ha dicho nuestra directora de eventos, que no se me olvide decirles que el 19 de septiembre tendremos el próximo debate El Cano dedicado a las elecciones alemanas, donde, por cierto, el tema de cambio climático es un vector importante dentro del debate político. También les quiero recordar que tenemos un hashtag para los que son tuiteros, que estamos tuiteando y que, aunque no estarán streaming esta presentación, pues alguno de ustedes se tiene que ir antes de tiempo y me consta que alguno de los asistentes así lo tiene que hacer. Estará disponible el vídeo del acto a partir de mañana, básicamente, con lo cual ustedes lo pueden ver. Si les gusta mucho, lo pueden ver varias veces incluso. Bien, el objeto de esta sesión, de este debate, es analizar el cambio del contexto internacional, pero también europeo, respecto a la lucha contra el cambio climático y, evidentemente, cómo se declina eso en España. Tenemos en ciernes una ley de cambio climático y transición energética y, por tanto, todo este debate a nivel global y también a nivel europeo, pues tiene una derivada muy clara en clave de política energética nacional. Creemos que el debate sobre este tema es muy importante y que tan importante como el debate es poner juntos a debatir sobre este tema a la Administración y, por eso, tenemos aquí a Balvanera Ulargi, que es la directora general de la Oficina de Cambio Climático en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. También tenemos representantes de las empresas. Tengo conmigo a la izquierda a Carlos Sallé, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberrola. Tenemos también a José Luis Arroyo, a la derecha de Balvanera, que es director de la Oficina de Estudios y Estrategia de ACCIONA. Y también tenemos, como no, a representantes de la Academia, de los Cintas y de la Sociedad Civil, que en este caso es de la casa, que es Lara Lázaro, nuestra investigadora principal de cambio climático en el Real Instituto Elcano. Bien, hecha esta rápida presentación, yo creo que lo mejor es que entremos directamente en el debate y en las distintas cuestiones. Hemos preparado una serie de preguntas a nuestros ponentes y empezaría, primero, pero hemos estructurado el debate en el nivel global, el nivel europeo y el nivel nacional, hispano-español. Entonces, empezaría de lo global para ir descendiendo luego hasta el nivel nacional. Y, por tanto, una primera ronda de intervenciones, a mí me gustaría plantear algunas preguntas a los participantes de este debate. Y empezaría por Balvanera. Balvanera, lo primero, muchas gracias por venir, sabemos que tu tiempo es precioso, sabemos que te tienes que ir pronto y te agradecemos de verdad el esfuerzo y la colaboración que siempre tenéis en la oficina con el Real Instituto Elcano, os lo agradecemos mucho, sinceramente. Gracias a vosotros. Balvanera, yo te quería preguntar un poco por el desarrollo y las perspectivas de las negraficaciones climáticas a nivel más general, para luego entrar en los detalles. Y, en concreto, pedir un poco más de detalle en el desarrollo de lo que se ha denominado el rulebook en temas como el nivel de ambición que debemos tener en las negociaciones climáticas, las cuestiones de transparencia, de disclosure. ¿Qué nos querrías decir así a título global introductorio sobre el tema? Bueno, pues, muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros en unos tiempos donde, evidentemente, todos somos conscientes que ha habido voces disonantes en cuanto al Acuerdo de París. Es importante, yo creo, para introducir un poco el tema que el Acuerdo de París está en vigor, es un acuerdo internacional que entró en vigor en un tiempo récord, que ha sido ratificado por 148 países y que eso significa que todos ya tenemos los compromisos asumidos. Esos compromisos ya asumidos, ahora tenemos que implementarlos en lo que estamos trabajando desde la Unión Europea y desde todo el mundo para establecer qué marcos normativos nos van a ayudar a cumplir con esos objetivos. Es cierto que en las negociaciones de cambio climático todos los actores son importantes, todos los actores cuentan y todos nos unimos a una gobernanza muy especial, una gobernanza que fue pionera en el ámbito de Naciones Unidas y donde todos nos hemos comprometido a aportar de una manera colaborativa nuestros mejores esfuerzos para luchar contra el cambio climático, que es la causa común que nos une. La ventaja del Acuerdo de París, que como digo, ya está en vigor y en el que todos los estados que hemos ratificado hemos asumido los compromisos, es que nos presenta una gobernanza, como digo, colaborativa, una gobernanza colaborativa que ya está diseñada y en la que estamos trabajando, evidentemente, en la letra pequeña para ponerla en marcha. ¿Qué nos dice esta gobernanza de París? Nos dice que habrá un mecanismo quinquenal de revisión, un mecanismo quinquenal de revisión de la ambición en la que todos los países tendremos que presentar cómo estamos cumpliendo con nuestras políticas y medidas nacionales los objetivos a los que nos comprometimos en el marco de París. No hay que reinventarlo, ya está en los textos del Acuerdo de París y ya ha sido ratificado, como digo, por 148 países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en las negociaciones que tenemos a las puertas en esta siguiente COP en Bonn, que será en noviembre, del 6 al 17 de noviembre, y en la COP24? Nos dimos una hoja de ruta. Una vez aprobado el Acuerdo de París, como digo, con los objetivos nacionales que todo el mundo puso encima de la mesa y con esta gobernanza de revisión de la ambición para alcanzar el objetivo global de los dos grados, tenemos que cerrar las reglas de funcionamiento. Estamos escribiendo el reglamento interno del Acuerdo de París para poder aplicarlo. En esta hoja de ruta, en Marrakech, nos comprometimos a que en el año 2018 todas esas reglas tenían que estar adoptadas y que en el año 2017, que es la COP de Bonn de noviembre, teníamos que hacer un balance para ver dónde estábamos en la negociación de esas reglas. El proceso de Naciones Unidas es complejo, son 196 países. Entonces, es tedioso también y funciona sobre la base de las aportaciones, sobre las submisiones que los países hacen a los diferentes componentes que estamos trabajando. Respecto a gobernanza y respecto a transparencia y ambición, se han mandado las primeras submisiones, se han valorado en el grupo que hubo en mayo. En esta COP 23 lo que se espera es que podamos hacer de una forma sistemática un texto donde aparezcan diferentes opciones para que en la COP 24 podamos adoptar ese texto con las reglas claras de cómo aplicar ese mecanismo quinquenal, de cómo aplicar las reglas de contabilidad y de cómo conseguir un sistema de transparencia donde todas las emisiones y todas las reducciones sean compatibles, que es a lo que nos vamos a supeditar en el marco de esta revisión quinquenal. Esta revisión quinquenal, a parte, relativo sobre todo con la ambición, tiene una fase previa, que también nos comprometimos en París a evaluarnos en el 2018 en el diálogo facilitativo, que será un prototipo de lo que será el Global Stock Day, que serán las revisiones quinquenales, de las que estamos hablando, donde todos los países, como digo, tendremos que reportar cómo vamos en nuestros esfuerzos nacionales en aras a ese objetivo común, tenemos que reportar cómo vamos a ir en la implementación de los compromisos nacionales. Este diálogo facilitativo va a tener un componente político importantísimo para evaluar cómo vamos a estar de lejos de ese objetivo común, una vez que países como Estados Unidos no quieran aportarnos a ese esfuerzo de mitigación. Es cierto que será una evaluación incipiente, pero ahí la Unión Europea tiene claro que quiere mantener el liderazgo a través de la credibilidad. ¿Credibilidad en qué sentido? Como decíamos, tenemos el compromiso, la Unión Europea tiene un menos 40% en el marco del Acuerdo de París para 2030, y al diálogo facilitativo del 2018 tenemos que llegar con todas las normativas que tenemos ahora encima de la mesa del Consejo aprobadas. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de demostrar que la Unión Europea es creíble y que quiere mantener este liderazgo. Este liderazgo se va a mantener de la mano también de otros países, no solamente la Unión Europea va a tirar del carro, y eso es una buena noticia. China, India, países africanos, Latinoamérica están trabajando también en este diálogo facilitativo para poder demostrar que las ambiciones y que las acciones se están implementando previas a la entrada en vigor del Acuerdo de París. Y luego tenemos otra parte muy importante, que es la agenda global de la acción no gubernamental, que también se va a trabajar tanto en la COP23 como en la COP24, para de una forma armonizada poner negro sobre blanco dónde están las actuaciones del resto de las empresas. Con lo cual, la negociación, el proceso estedioso, estamos ahora todavía en esta COP23, estaremos sistematizando todas las aportaciones que han llegado a todos los Estados miembros, con el objetivo claro de la COP24 tener un texto cerrado sobre la base de lo que avancemos en estos temas. En transparencia no se está avanzando de manera lenta, como puede pasar en otros aspectos en la negociación, porque tenemos ya mucho camino recorrido, tenemos todas las reglas de la Convención Marco de Naciones Unidas, que los países que sí que estamos bajo el paraguas del protocolo de Kioto cumplimos anualmente y las comunicaciones nacionales también se presentan con una seguridad que es suficiente para que todos sepamos qué es lo que tenemos que reportar en aras a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí el equilibrio es más complicado respecto a cómo vamos a reportar la parte del apoyo financiero. Sabéis que en París nos comprometimos, evidentemente, a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y también a dar un apoyo financiero específico para los países en desarrollo. ¿Cómo se va a agravar ese apoyo, tanto por parte de los donantes, cuánto tenemos que dar, cuánto tenemos que aportar para que ese modelo bajo en carbono llegue a buen puerto y cómo ellos van a utilizar ese dinero, son reglas que todavía no están establecidas y en las que se está trabajando de manera más intensa en la negociación. En el mecanismo de revisión quinquenal, que es la otra pata importante del marco de transparencia, también tenemos que buscar ese equilibrio y no reabrir, sobre todo, temas que ya hemos pasado en la fase del protocolo de Kioto. Todos ustedes saben que en Kioto éramos pocos los que estábamos en el Acuerdo de París, que el gran salto de la COP de 2021 fue que todos estamos comprometidos a un mismo nivel en la gobernanza climática que nos hemos dado, de cada uno presentar esos mejores esfuerzos para luego la suma total y ahí sí que tendremos que ir viendo qué exigencias vamos a pedir para que las National Determined Contributions sean iguales y sean comparables para todos los Estados miembros. Con lo cual, se avanza, se cumple la hoja de ruta de Marrakech, el mecanismo de gobernanza, están diseñados los pilares, estamos trabajando en la letra pequeña y la comunidad internacional trabaja en aras a cumplir que en la COP24, que será en Polonia, este año podamos cerrar toda la letra pequeña de ese acuerdo para poder implementarlo. La Unión Europea quiere también poner encima de la mesa en la COP24, que es el diálogo facilitativo, todo su marco regulatorio, esto es un paso, yo creo, fundamental para seguir siendo líderes en materia de cambio climático y también es un paso ambicioso porque son muchos los expedientes que tenemos ahora en Bruselas y hay que intentar conjugar todos esos procesos. La ambición se evaluará una vez tengamos claro que es lo que estamos haciendo todos y si esos compromisos realmente se van a poder implementar en los tiempos que nos exige el cambio climático y que nos exige la comunidad internacional, que también el IPCC tendrá su informe para este diálogo facilitativo respecto al 1.5, con lo cual será un buen aliciente también para que en el debate político se pueda hablar de un mecanismo más ambicioso o menos ambicioso, según lo que necesitemos. Muchas gracias, Aldanera. Como ven ustedes, la agenda es muy complicada y yo aquí sí que quiero tener unas palabras de reconocimiento para la oficina. La oficina de cambio climático hace un trabajo fantástico en las negociaciones climáticas y no solo, y yo creo que es de justicia pedir, nosotros lo llevamos pidiendo desde hace años desde el Instituto del Cano, pues mayor dotación y mayor perfil para la oficina. Creemos que es un elemento de poder blando fundamental para la política exterior española y te agradecemos mucho la tarea que haces por todos nosotros. Gracias, Aldanera. Gracias, es una acción conjunta de todos también. Llevas toda la razón. Sin vuestra ayuda sería muy difícil también. Bueno, pasamos, si les parece, al ámbito empresarial. Tengo conmigo, como les decía, a Carlos Alli y José Luis Arroyo. Yo les quería preguntar un poco lo mismo. ¿Cómo ven esta visión más general, a nivel más agregado, que tienen las empresas sobre el Acuerdo de París? ¿Qué esperáis del desarrollo de las normas de París? ¿Tenéis aspiraciones a tener una participación más plena en las negociaciones? ¿Os gustaría? ¿Cómo veis desde las empresas los problemas de financiación climática? Carlos, ¿empiezas tú? ¿Te parece? Bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y, digamos, la enhorabuena por la iniciativa, porque viene un momento muy interesante. Yo creo que de la parte del rule book, yo creo que lo que ha comentado Balvanera, yo lo suscribo. Yo creo que hay una necesidad importante de establecer un entramado de normativas que permitan un poco que todos estemos viendo la misma película y todos aportemos la misma información, que sea comparable, etcétera. Eso al final redundará en que ese diálogo facilitador, que es clave, para disminuir ese gap que aflorará seguramente en el 2018, de detección de todas las contribuciones que hacen todos los países, porque no llegamos a las necesidades que requiere bajar de los dos grados o del 1,5. Y ese proceso yo creo que lo que tenemos que aportar desde la empresa, además de otras innumerables cosas que ahora comentaré, pero sobre todo es transparencia. Entonces, en transparencia yo creo que se está hablando cada vez más del disclosure, el disclosure del cual hablaremos seguramente más tarde, pero es un elemento clave en todo este proceso. Yo creo que la incorporación de las empresas es vital. Yo creo que Michael Porter ya lo dijo, que los problemas de la humanidad no se solucionan solo con la administración y las multilaterales. Yo creo que la incorporación de las empresas eléctricas y su saber hacer en esos marcos, adaptándose a ellos, evidentemente, son la solución no solo para el problema del cambio climático, sino para el resto de los 17 ODS que nos hemos dado el mundo para solucionar los problemas de la humanidad en 2030. Yo creo que las últimas COP se reconoce ese papel importante de las empresas y se le da mucha más participación. La Alianza de Marrakech para la Acción por el Clima es un elemento importante, que está liderado por las dos paladinas en su caso inicialmente, y bueno, porque está permitiendo un poco que en un momento tan disruptivo como el actual, porque es un momento disruptivo que viene a ayudar muchísimo al proceso, yo creo que el proceso hace 15 años hubiera sido mucho más complicado, hubiera requerido muchos más movimientos de apoyos administrativos, subsidios, etcétera, etcétera, pero la disrupción es brutal. O sea, yo les aconsejo que sigan algunas publicaciones, porque no cada año, cada mes están produciéndose avances en la disminución de los costes de esas tecnologías llevadas o llamadas a resolver el problema del cambio climático y otros problemas de la humanidad. Entonces, yo creo que en ese momento disruptivo en que las tecnologías están modificándose mucho y se están modificando o abriéndose nuevas líneas de negocios, hay que tener en cuenta a las empresas en los procesos de decisión para las soluciones de un problema tan importante como el cambio climático. Yo creo que es interesante traer a colación que no solo la incorporación de las empresas, sino de un entramado de todos los agentes de los stakeholders, no solo las partes, las denominadas partes en el pasado, sino también la sociedad civil y las empresas aportan muchísimo a este proceso y hemos podido comprobarlo en la decisión reciente de la salida o el anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, en el que el movimiento de aquellas otras partes, o sea, no solo los otros gobiernos que han firmado el Acuerdo de París, se han movilizado a favor de la lucha contra el cambio climático, sino que la sociedad civil y el tejido empresarial han presentado unas aportaciones que no son las oficiales, pero que son y redundan en la solución de la problemática del cambio climático y por lo tanto yo creo que es bienvenido esa incorporación de más agentes, entre ellos las empresas en el proceso de las negociaciones. Con respecto a la financiación climática yo creo que es muy relevante, y muy relevante más que para las sociedades en las que nos toca vivir, que somos afortunados y vivimos en el primer mundo y por lo tanto tenemos mucha más capacidad de solucionar problemas con aportaciones que nos tengan que requerir desde la administración, pero yo creo que es muy importante para solucionar el problema del cambio climático y otros problemas de la humanidad que tienen los países que no tienen esos recursos que tenemos nosotros y por lo tanto el foco hay que ponerlo en tratar de que el derecho que tienen esos países a crecer se realice con tecnologías que no tienen o con fondos que no tienen y por lo tanto hay que ayudarles porque si no optarían o por el no desarrollo o por un desarrollo insostenible como el que hemos tenido en el resto del planeta. Yo también me remito un poco en el tema de financiación a algo muy importante que va a movilizar muchas de las inversiones no monetarias sino de inversiones que es las conclusiones que ha hecho, entre otros, el Financial Stability Board con su Task Force, en el que claramente está focalizando aquellas inversiones que van a estar soportadas por el mercado de capitales, por lo tanto las de la UECONOMY y aquellas en las que van a tener una presión para el abandono o para la desinversión en determinadas tecnologías y por lo tanto yo creo que en ese caso la financiación se está movilizando muchísimo. Yo creo que no es solo los famosos bonos verdes en los que hay cada vez más profundidad y hay cada vez más requerimientos de que aquellas inversiones que se planteen para ser soportadas por financiación verde tengan detrás de verdad activos verdes y evolución en el tiempo, no solo en el momento de la emisión sino subsecuentemente en el tiempo. También se está viendo muchos movimientos de los bancos en los préstamos que dan en los que hay muchísimos acercamientos ya a las empresas para que parte de su actividad o su incremento de actividad en su devenir habitual venga financiado si son tecnologías verdes pues con mucha más facilidad y con reducción de costes en nuestro caso así lo hemos verificado. Muchas gracias. Carlos, yo te trasladaría a José Luis exactamente las mismas preguntas. O sea, ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de la empresa? ¿Cómo lo veis en Acción? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que en relación al Acuerdo de París hay dos temas que son especialmente críticos. El primero y para nosotros muy importante es el desarrollo del artículo 6. En el artículo 6 se habla de cuáles son los mecanismos económicos o instrumentos económicos de carbon pricing pero es necesario concretarlo mucho más para articular un mecanismo que permita, entre otras cosas, el comercio internacional de emisiones. Entonces ese desarrollo del artículo 6 es un primer elemento que para mí sería muy importante en relación al Ruluc del Acuerdo de París. Hay un segundo elemento que es, si me lo permiten, todavía más importante que es el desarrollo de un buen sistema de monitorización, reporte y verificación. Es absolutamente fundamental desarrollar un buen sistema en este sentido por dos razones. La primera es que necesitamos saber cuál es el desempeño de los países en relación a sus acuerdos, a sus NDCs y poder comparar entre ellos. Y en segundo lugar y no menos importante, lo que tenemos es que en la medida en que seamos capaces de evaluar el performance de los distintos países podremos saber si las distintas medidas que han propuesto son más o menos eficaces. Al final, como ustedes saben, los NDCs, cada país ha planteado una serie de medidas a su propia consideración que son diferentes. Bueno, con un buen sistema de MRV lo que vamos a poder evaluar es la efectividad de esas medidas de tal forma que podemos sacar conclusiones, mejores prácticas y aquellas cosas que funcionan mejor implantarlas en otros países. Al final de lo que estamos hablando es de una cosa relativamente sencilla y a la vez muy complicada, que es la electrificación de la economía. Yo creo que la tendencia tiene que ir hacia la sustitución de otro tipo de fuentes de energía por electricidad, pero previamente a eso tenemos que descarbonizar el sector eléctrico. No tiene sentido hablar, por ejemplo, de vehículo eléctrico en un país en el que la base de generación es principalmente fósil y por tanto las emisiones asociadas a un vehículo eléctrico son mayores que las de un vehículo de combustión interna. Y no estoy especulando, esto pasa y pasa en Europa. Nos vamos al caso, por ejemplo, de Polonia, que tiene una base de generación fundamentalmente basada en el carbón, un vehículo eléctrico contamina más que un vehículo de combustión interna. Así que primero descarbonizar el sector eléctrico, a continuación electrificar la economía. Y para conseguir esto, dos grandes cosas. El tema de carbon pricing, yo creo que es un tema absolutamente fundamental, ponerle un precio al carbono de tal forma que se traslade al mercado una señal de precio que haga posible una transformación. Y otro elemento absolutamente fundamental es eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles. No tiene sentido hablar de carbon pricing, no tiene sentido hablar de electrificación de la economía si primero no eliminamos los subsidios a los combustibles fósiles. Dependiendo del año y dependiendo de la fuente que consultemos, la cifra varía. Pero estamos hablando de unos importes que oscilan entre los 300.000 millones de dólares y los 500.000 millones de dólares al año. Entonces, bueno, eso sería un primer paso. En relación a la segunda pregunta, o al segundo tema, que era el acceso de las empresas a las negociaciones, pues yo sinceramente después de la intervención de Carlos tengo muy poco que añadir. Bien, suscribo completamente todo lo que has dicho, no tengo nada más que añadir. Sí me gustaría mencionar una cosa, y es que al final el Acuerdo de París es un acuerdo entre estados y por tanto los protagonistas tienen que ser los estados. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de la empresa estamos tremendamente satisfechos con cómo está funcionando la delegación española. Muchas gracias, porque la realidad es que durante la última semana de las negociaciones la delegación española se reúne diariamente con empresas y ONGs para transmitirles cómo van esas negociaciones y pedirles sus feedbacks. Me parece una forma de funcionamiento fantástica y me parece que está muy bien y estamos muy contentos con ese esquema de funcionamiento. Sin quitarle, por supuesto, como digo, el protagonismo a los países, en este caso a España, porque evidentemente son los protagonistas de este acuerdo. Y respecto al último tema, problemas de financiación climática, aquí podríamos hablar muchísimo, es un tema terriblemente complejo y además yo recuerdo, por ejemplo, en el último foro de Davos que hubo varias sesiones específicas sobre este tema y se podría hablar muchísimo, simplemente por no extenderme demasiado, mencionar un tema que a mí me parece especialmente importante, que es el Fondo Verde para el Clima. Es probablemente el principal instrumento de financiación que contempla el Acuerdo de París. Como ustedes saben, a día de hoy eso ya existe, de hecho tiene una dotación prevista de unos 10.300 millones de dólares en el momento actual, pero el Acuerdo de París lo que plantea es que a partir del año 2020 ese importe suba a los 100.000 millones de dólares anuales y además con una distribución de gasto que a mí me parece bastante sensata, 50% mitigación, 50% adaptación. ¿Cuál es el problema que tenemos a día de hoy? Pues básicamente la salida de Estados Unidos. De esos 10.300 millones de dólares que están comprometidos a fecha actual, más o menos 3.000 corresponden a la aportación comprometida de Estados Unidos. De esos 3.000 la ha desembolsado ya 1.000, le faltarían 2.000 por desembolsar y tras la postura de Donald Trump con respecto al cambio climático y al Acuerdo de París lo más probable es que no lleguen a desembolsarse. En la medida en que Estados Unidos es el principal contribuyente ya de serlo en ese escenario de los 100.000 millones de dólares, pues si realmente no contribuye va a ser francamente complicado alcanzar el importe de los 100.000 millones. Y no solo es un problema de no alcanzar ese importe, es un problema adicional que tiene que ver con el hecho de que es posible que otros países digan que si Estados Unidos no contribuye, nosotros tampoco. Así que ahí tenemos un riesgo importante, un problema importante, que en mi opinión es de los más graves relacionados con la salida de Estados Unidos. Y ya por concretar y hacer una valoración global, muy breve, a mí me parece que el Acuerdo de París es algo muy positivo, un buen paso en la buena dirección, pero me temo que no es suficiente. El último informe del web, el World Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía, en el 2016, habla de que en el escenario que llaman New Policies, que es un escenario que contempla gran parte de las medidas derivadas del Acuerdo de París, la inversión en energía en el periodo 2016-2040 va a ser aproximadamente de 66 trillones de dólares. 24 o 26 años, 66 trillones de dólares. Sin embargo, el escenario que realmente necesitamos no es ese. El escenario que realmente necesitamos es el escenario que la IEA denomina escenario 450, que es el escenario compatible con una probabilidad del 50% de que la temperatura no supere los 2 grados centígrados. En ese escenario, las inversiones requeridas serían aproximadamente de 75 trillones. Es decir, en primer lugar, nos faltan 9 trillones de dólares de inversión. Haría falta 9 trillones de dólares de inversión adicional respecto a lo que se plantea en el Acuerdo de París. Y hay un segundo problema, y es la distribución de esas inversiones. No es solo que nos quedemos cortos en el importe, es que en el escenario 450 respecto al escenario New Policies, la inversión en renovables y en eficiencia energética es mucho mayor y la inversión en combustibles fósiles es mucho menor. Así que, como digo, el Acuerdo de París es un buen paso, un paso importantísimo en la buena dirección, pero creo que debemos avanzar todavía más en ese sentido y no quedarnos ahí. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues efectivamente ha salido el tema de Trump. Balvanera lo ha dicho de forma diplomática, no sé si climática o no, pero muy diplomática, como voces disonantes. Lara, tú que lo puedes decir de forma más cruda y además sé que tienes opiniones fuertes al respecto. Varias preguntas para ti. ¿El efecto Trump? ¿El papel de China? También te plantearía la pregunta de la financiación climática. Nosotros en el Instituto estamos trabajando mucho, Lara en concreto, está trabajando mucho en temas de financiación climática, en lo caso yo no es en colaboración con la oficina y es una línea que sé que trabajas mucho. Bueno, lo que hemos tenido estos días es el G20 dándole un poquito de vida a esto del cambio climático y del Acuerdo de París y dejando la voz disonante muy aislada. ¿Cómo ves este tema de la salida de Estados Unidos? ¿El efecto Trump puede tener otras repercusiones y ampliaría en el nivel global, como ves lo de China? ¿Cómo ves el tema de financiación climática? Porque lo que decíamos antes es que vamos a tener problemas en financiación climática, pero no solamente, por ejemplo, en París, a lo mejor también en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, pues vamos a tener problemas con la financiación estadounidense. Entonces, quería preguntarte un poco por estos aspectos más globales. Gracias, Gonzalo. Pues la salida de Estados Unidos no son buenas noticias. Está claro que nos va a costar más cumplir con los objetivos, tanto en términos de las reducciones de emisiones como en términos de la financiación. Esto está claro. Pero yo me alegro mucho de que Trump haya venido en 2015 y no en 2008, porque el avance, la reducción en el coste de las energías renovables es significativo, como mencionaba Carlos con anterioridad. La concienciación a nivel social ha cambiado, también a nivel internacional. Nosotros, en el Cano, por ejemplo, tenemos informes que llevamos realizando durante muchos años ya, el barómetro del Real Instituto del Cano y el barómetro de la imagen de España. Y aquí lo que nos dicen es que los países demandan de su política exterior, pues Estados Unidos, Alemania y Francia, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático es su segunda prioridad en materia de política exterior. Con lo cual, la situación ahora no es la situación de 2009, la que nos llevó al fracaso diplomático, que no tanto en materia de las piezas del puzle en Copenhague. Entonces, yo en ese sentido creo que, obviamente, perder al segundo emisor de gases de efecto invernadero, que supone un 14,4% de las emisiones en 2015, no son buenas noticias, pero son mejores que hubieran sido en otro momento histórico. Lo que ha conseguido Estados Unidos es aislarse, es enrocarse en una política exterior transaccional, básicamente, volver a ese contexto neoyacksoniano en el cual no ratificamos Kioto, no hacemos un primer default con Kioto, negociamos en la Convención Marco menos ambición y ahora tenemos un nuevo default climático estadounidense porque nos retiramos del Acuerdo de París, nos acogemos al artículo 28 del acuerdo. Esto supone básicamente cuatro años, hasta noviembre del 2020 no saldrá a Estados Unidos, efectivamente, del acuerdo. Pero, bueno, pues tenemos un presidente en Estados Unidos que es la independencia energética y el dominio energético son sus mantras. Desde que puso en su tuit que el cambio climático era un invento chino para perjudicar los intereses americanos, pues desde ahí ha habido cambios hacia, bueno, pues escuchar a distintos actores dentro y fuera de la administración y suavizó en un momento dado su discurso, pero luego el nombramiento, por ejemplo, de Scott Pruitt para dirigir la Agencia Americana del Medio Ambiente, alguien que ha demandado a la agencia y que ha dicho que básicamente la va a desmontar, pues obviamente no son buenas noticias. Estados Unidos, además, ha producido a nivel internacional datos climáticos que son pioneros y que son de primer nivel. Y la reducción en los presupuestos de la agencia y el mandato de la nueva administración de no comunicarse con la prensa, a no ser que esas comunicaciones hayan sido previamente revisadas, pues es algo que, hasta donde yo sé, no tiene precedentes en el ámbito climático, con lo cual, evidentemente, las condiciones de contexto son más complicadas. Dicho esto, pues bueno, ya tenemos experiencia anterior, en 2001, pues Estados Unidos no ratifica Kioto y ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Pues la Unión Europea negocia muy duro, hace concesiones a Rusia, ayuda a Rusia a entrar en la OMC y Rusia, a cambio de eso, ratifica el protocolo de Kioto en noviembre de 2004 y el protocolo de Kioto entra en vigor el 16 de febrero de 2005. Es decir, que ya tenemos experiencia previa, los líderes mundiales se pueden unir para enfrentar este problema. También es cierto que en Estados Unidos, igual que antes de los 80 había una unión, una comunión mayor en materia ambiental y demócratas y republicanos estaban más alineados, a partir de la época Reagan se presenta el tema ambiental como un problema en el cual el gobierno es el problema y no la solución. Y cuando nosotros vamos a gestionar recursos públicos comunes, necesitamos una intervención del gobierno, o bien generando las reglas de un mercado o bien poniendo mandato y control, cuando las curvas de daños y las curvas de amatimiento son suaves y las curvas de daño son inclinadas. Y tenemos también todas las opciones de persuasión moral. Entonces, si en Estados Unidos se piensa que el gobierno es el problema y no la solución, cualquier problema que requiera una intervención del gobierno es malo. Esto hace que haya una divergencia entre demócratas y republicanos que se acentúa de manera significativa a partir de la década de los 90. Vemos una clara diferencia a partir de la publicación de una verdad incómoda de Algor y tenemos una situación en la cual el procedimiento normal legislativo no se da en materia de legislación federal. Y entonces son los estados los que cogen parte de ese impulso y generan sus propias reglas. Entonces, en este contexto de abandono de Estados Unidos, del Acuerdo de París, vemos que los estados y las ciudades dicen, bueno, pues nosotros vamos a seguir implementando el Clean Power Plan, cuyo objetivo era reducir en un 32% las emisiones de las industrias más contaminantes en 2025 con respecto a los niveles de 2005. Ya hay muchos estados y muchas ciudades que tienen ese compromiso y, por lo tanto, vemos que no es que se haya parado, sino que, bueno, pues que la acción federal, está claro, que no son buenas noticias, pero que sigue habiendo iniciativas interesantes. Y, de hecho, hay una iniciativa que yo no sé si os dará mucho dolor de cabeza, o albanera. Michael Bloomberg, después del anuncio de salida de Estados Unidos del acuerdo, junto con universidades, estados, etc., empezó o tiene una iniciativa para negociar la inclusión de los objetivos de los estados dentro de, bueno, al nivel de los objetivos de los países. Yo sé que esto puede ser abrir un melón quizá que sea mucho más complicado y que dificulte la acción más que otra cosa y que, obviamente, los estados son los sujetos de derecho internacional público. Pero, bueno, que hay movimiento y que, obviamente, la acción es insuficiente. Si implementamos todos los INDCs, estamos en un aumento de medida de las temperaturas en torno a los tres grados, o sea, nos pasamos un grado, hay que aumentar la ambición. Aquí el papel de la financiación climática, evidentemente, es absolutamente fundamental. Ese gap de trillón americano, bien nuestro, es lo que tenemos que enfrentar. Para enfrentarlo, primero, yo creo que sería necesario hacer una definición de qué es exactamente financiación climática, porque aquí se ha estado hablando de una financiación climática que, básicamente, está en el contexto de París. Es una financiación estrecha, si queréis, pero financiación climática, en general, nos iríamos más al informe de la Agencia Internacional de la Energía. Y, obviamente, Carbon Pricing, al poner un precio al carbono, es absolutamente fundamental, pero hay que alinear las instituciones internacionales, hay que alinear las instituciones nacionales. No podemos tener un ministerio de Economía, un ministerio de Energía y una oficina española de cambio climático, un ministerio de Mediamente, que no estén en la misma página. Hay que alinear también a la sociedad y a la banca, y yo creo que, en ese sentido, alinear la política fiscal, macroprudencial y monetaria es un elemento absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que se está haciendo hasta ahora? Obviamente, hay iniciativas de precios y las iniciativas de transparencia son absolutamente claves. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Lara. Bueno, es evidente que los temas tan complejos como el cambio climático y tan difíciles requieren una gobernanza distinta, lo que se ha denominado una gobernanza policéntrica. Necesitamos empresas, sociedad civil, estados, gobiernos. Evidentemente, es un tema complejo, pero no son los temas de las nuevas sociedades. Yo quisiera pasar rápidamente un poco al nivel europeo. Por supuesto, cualquiera de los intervinientes podéis rebotar sobre algo de lo que han dicho los precedentes. Si es para llevar la contraria, pues más divertido será. Pero yo quisiera pasar un poco al nivel europeo y preguntar por este papel de la Unión Europea en la gobernanza climática. Claro, hemos perdido a Reino Unido, que ha sido un líder en la gobernanza climática muy fuerte. Nosotros, desde el Instituto, hemos defendido que sería una oportunidad para España de intentar retomar un cierto liderazgo climático. Por supuesto, ahora hay un vacío en la Unión Europea de la salida del Brexit. Hombre, ya sé que es difícil, pero a nosotros nos reconforta cuando el presidente del Gobierno el otro día avalge 20 y se alinea claramente en la defensa del Tratado de París y plantea una cierta ambición climática. Entonces, esto la verdad es que nos parece importante. Entonces, yo quisiera pasar un poco al plano europeo. ¿Cómo ves tú a la Unión Europea? Ya nos has comentado algo antes, ¿no? Entonces, no quisiera que repitieses esto, pero yo entiendo que tú nos dices que el nivel de ambición se mantiene. Yo te quisiera preguntar también cómo ves, pues, por ejemplo, se ha mencionado, ¿no?, el desarrollo del mercado de emisiones, los sectores que no están incluidos, ¿no?, los difusos. ¿De verdad, verdaderamente podríamos aspirar a un cierto liderazgo climático o ya lo tenemos, a lo mejor, en la Unión Europea? No sé, te quisiera preguntar un poco por este tema en la dimensión europea. ¿Cómo lo ves? Gracias por la pregunta. Hay dos matizaciones previas a algunos comentarios que han salido, ¿no?, de los ponentes anteriores. La iniciativa de Bloomberg nosotros la aplaudimos, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo la materialicemos dentro de las negociaciones? Yo creo que va a estar muy relacionado con el papel que vaya cogiendo la agenda de Marrakech, la agenda de Acción Global, y cómo vayamos reportando sobre los compromisos que colguemos de esa agenda. O sea, ahí hay mucho trabajo otra vez de transparencia, transparencia que puede venir impuesta por las regulaciones nacionales, o transparencia que se podría exigir a Nazca, ¿no?, que vaya imponiendo a todos aquellos actores que se quieran sumar. Con lo cual, nos parece que, al revés, es una buena punta de lanza para exigir que Nazca tenga un mecanismo exigente de contabilidad, no solamente como el que tenemos los Estados, adaptado, evidentemente, ¿no?, al ritmo que tienen de reporte las empresas, pero, y uno un poco con el comentario que también quería hacer, París es una llamada a la acción de todos, no solamente los gobiernos, que evidentemente somos responsables dentro del ámbito de nuestras competencias, también son las comunidades autónomas, en nuestro caso, las entidades locales, donde hay un 30% de las emisiones de gastos efectos en Bernadero, y, evidentemente, las empresas y el mundo financiero, si no conseguimos, como tú bien decías, alinear a todo el mundo dentro de sus competencias a ese objetivo común, será muy difícil conseguir la descarbonización de la economía. En el marco europeo, yo creo que el liderazgo está contrastado con las políticas y medidas que llevamos sobre la espalda en los últimos años. La Unión Europea, en 2015, redujo un 22% de sus emisiones de gases de efecto in Bernadero respecto al 90, al tiempo que la economía crecía un 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que somos capaces de disociar crecimiento económico con reducción de emisiones de gases de efecto in Bernadero. Lo hemos conseguido gracias a la implementación de nuestro sistema de comercio y derechos de emisión, y a la implementación de las políticas y medidas de los gobiernos para reducir las emisiones en los sectores difusos. Esto es lo que tenemos que potenciar y esto es lo que tenemos que redoblar. Evidentemente, estamos ante un nuevo escenario donde los compromisos, como es para el caso de España, casi triplican el objetivo que tenemos a 2020, con lo cual, evidentemente, no nos sirven las políticas y medidas que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que nos van a ayudar a cumplir con el objetivo del 2020, pero no nos van a facilitar el cumplimiento con el objetivo del 2030. Aquí también, en el diseño de este nuevo marco nacional, entran en valoración muchas otras variables. Solamente es la reducción de gases de efecto in Bernadero que es importante, sino el análisis de qué es lo costo eficiente y qué beneficios tiene para la economía española el posicionarse en primera línea la lucha contra el cambio climático. Yo creo que, como bien dices, en el G20 la posición de la Unión Europea ha quedado clara. Vamos a seguir por esa línea. Vamos a intentar cerrar todo el paquete normativo, que, como digo, es importante para dar esa visibilidad de liderazgo. El hueco que deja Reino Unido. A mí no me gustaría prejuzgar todavía qué va a pasar con las negociaciones del Brexit, porque me parece que pueden todavía darnos muchas tertulias interesantes y muchas valoraciones o muchas apuestas perdidas. Entonces, yo creo que Reino Unido va a mantener el liderazgo que tienen políticas de cambio climático, porque realmente es un elemento de competitividad para su país y porque la gobernanza de París se lo permite. O sea, no perdemos a un actor, sino que él seguirá sumando a ese objetivo común dentro de las reglas del Acuerdo de París que ha ratificado. España, como es similar al papel que puede hacer la Unión Europea y la comunidad internacional llenando ese hueco de otros liderazgos, yo creo que tiene una gran oportunidad. O sea, tenemos empresas que están en primera línea en tecnologías limpias, tenemos una Administración que está dispuesta a apostar por el cambio climático, tenemos un arco parlamentario que facilita también el diseño de una hoja de ruta para España competitiva y donde el cambio climático sea una palanca para crecer de manera sostenible y para generar bienestar tanto a ciudadanos como a empresas. Y ocupar huecos es importante, pero sumar en positivo o elevar o redoblar esos esfuerzos yo creo que es todavía más. Ese es el papel que queremos jugar, ese es el papel que quiere jugar la Unión Europea en el marco internacional. Y luego hay también una labor diplomática en este momento más importante que nunca. O sea, no solamente es que redoblemos los esfuerzos frente a posibles pérdidas de liderazgo, sino que busquemos las alianzas estratégicas que necesitamos porque realmente la Unión Europea es el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y solos no vamos a conseguir llegar a los escenarios que mencionaba antes José Luis. Ahí España hará de puente, como siempre, con Latinoamérica. Vamos a trabajar en la red iberoamericana Oficinas de Cambio Climático como sumar en positivo a este objetivo común. Queremos también unir a todo el arco mediterráneo. También queremos, en el marco de nuestros diálogos del 5 más 5, poner en primera línea de la agenda política el cambio climático. Yo creo que esas aportaciones no siempre serán positivas al marco internacional. Respecto a la salida de Trump de Estados Unidos, que realmente, como bien decía Lara, hay muchas competencias delegadas en estados y en ciudades, sí que nosotros vemos un riesgo importante en el marco financiero. O sea, realmente el objetivo de mitigación probablemente lo cumplan o esperemos que probablemente, cuando tengamos que sentarnos en el 2023, a ver dónde estamos, Estados Unidos haga una aportación positiva a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque, como bien se ha dicho anteriormente, la tecnología se lo va a permitir y va a ser competitivo económicamente, independientemente de las valoraciones ambientales. Pero sí que está poniendo en tela de juicio, en el marco multinateral, todo lo que habíamos avanzado en financiación climática. ¿Por qué? Porque si empezamos a poner en cuestión si los riesgos climáticos realmente van a afectar a las nuevas carteras de inversión que tenemos que promover y que tenemos que afianzar para conseguir esa descarbonización de la economía, lo está poniendo en tela de juicio con sus políticas nacionales y lo va a intentar también en el marco internacional. Ahí sí que creo, así como en París veo que se va a quedar solo, por decirlo de alguna forma, ha dado la espalda al cambio climático, ha dado la espalda a París y al mundo, ha dado la espalda a sus ciudadanos, el medioambiente, como muchas veces dice la ministra, no se le engaña, se le engaña a las personas, conseguimos engañarlas, pero al medioambiente no. Pero en los marcos financieros internacionales sí que tenemos un riesgo grande de perder o de deshacer el camino que llevamos en los últimos años, que ha sido muy positivo. Entonces, ahí sí que creo que tenemos que tener una voz de alarma, que tenemos que trabajar con todos los actores, que en este caso no son tanto los gobiernos, que también, pero sobre todo con todo el sector financiero y con las empresas privadas que estáis poniendo ya de manifiesto dónde queréis revirigir y por dónde queréis crecer en los próximos años y necesitaremos el apoyo de todas las voces, no solamente de la sociedad, sino de todas las voces que realmente en últimas horas del día la empresa decide dónde va a invertir su dinero y coge el riesgo de cómo trabajar en un marco medio-largo plazo que va a ser muy importante para no retrasar esta descarbonización. Bueno, pues yo trasladaría la misma pregunta ahora a las empresas en clave europea. Carlos, ¿cómo veis las últimas medidas de la política energética comunitaria? El paquete de invierno. Hace poco hemos tenido una rebaja en la ambición o en el hecho de que el objetivo de eficiencia no sea vinculante, el del 27% de renovables tampoco lo es. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se compadece esa mayor ambición climática con algunas medidas que últimamente a mí, por lo menos, me gustaría saber la opinión de las empresas, por parte de los dos? ¿Cómo veis las últimas medidas de política energética comunitaria? ¿Es que están alineadas, como decía antes Lara, con este objetivo? Bien, yo lo primero, bueno, suscribo de nuevo lo que ha dicho Balvanera. Yo creo que el liderazgo de Europa no se puede poner en duda, no solo por los objetivos que plantean, sino por la paramenta, por la expresión que acompaña y que ha acompañado. Tenemos un ETS, criticamos el ETS, pero tenemos un ETS que está funcionando igual. El CAP no está funcionando para dar una señal potente, pero está funcionando. Hay unas reglas, hay unas normas, etcétera, y por lo tanto, yo creo que el liderazgo de Estados Unidos es muy importante. Yo creo que está alineado con los planteamientos de París, que eso es muy importante no desalinearse. Igual que hablaremos luego, pero también es importante que no se desalineen las políticas de los países respecto a la de Europa, y por lo tanto que está alineada con la de París. Yo creo que lo más relevante de la Unión Europea es que se ha planteado ya objetivos a 2030 y 2050, además de los de 2020. Y yo me gustaría hacer hincapié sobre todo en el tema de gobernanza. Yo creo que es un tema clave, es el tema principal desde mi punto de vista de todo este paquete, que se va a plasmar en esa iteración que generarán los planes de energía y clima, que darán transparencia a lo que diga el vecino. Nosotros podremos intervenir en lo que diga Francia o Portugal, y por lo tanto ese, entre comillas, greenwashing que puede hacer un país, pero sin embargo luego no se coherente con una realidad, pues se podrá detectar y habrá iteraciones ahí. Entonces yo creo que es muy importante, también es muy importante dentro de las medidas que están planteando en el paquete, y así lo hemos hecho saber, es que más allá de lo que plantees como objetivo, es muy importante que haya coordinación entre los tres elementos principales, que son el ETS, el medioambiental, el de eficiencia energética y el de penetración de renovables. Porque si no están coordinados, y aquí no hablo de ambición, de ser más o menos ambiciosos, si no están coordinados generan inconsistencias entre las señales que se dan, como ha ocurrido en el pasado. Entonces yo creo que eso es muy importante, que los diseñadores de estos mecanismos lo tengan presente. Y luego también es muy importante que haya transparencia en los indicadores que se establezcan en los diferentes países, para que todos podamos compararlos de una manera adecuada, comparar los esfuerzos también entre los países, porque seguramente en ese sistema de gobernanza, como no hay obligatoriedad, habrá que hacer iteraciones para tratar de hacer el cumplimiento del conjunto de la economía europea. Luego, en el tema de lo que has comentado, de haber quitado el carácter vinculante o no de algunos elementos, yo creo que, independientemente de lo que pensemos cada uno, de si es bueno o malo que sean vinculantes, yo creo que lo más relevante es detectar las barreras que impiden que, aunque sea vinculante o no vinculante, se cumplan los planteamientos y los objetivos que están establecidos. Yo creo que es lo más relevante para mí de cualquiera de los ámbitos mundial, europeo o nacional, es detectar las barreras que impiden la descarbonización en cada uno de los sectores. Yo creo que ese trabajo muy importante en España le tocará hacerlo, digamos, a la administración y con las aportaciones que hagan desde la sociedad civil y las empresas, pero es muy importante porque hay muchas veces que el demonio está en la letra pequeña. Esos subsidios encubiertos, directos o encubiertos, pongo, por ejemplo, en el caso de España, la tarifa eléctrica, la tarifa eléctrica es un elemento que está impidiendo que haya, por ejemplo, una mayor penetración de la prevista por la evolución de costes del vehículo eléctrico, porque tiene que, digamos, la tarifa eléctrica tiene elementos de costes que no le corresponde que estén en la tarifa eléctrica, porque en su momento, seguramente de una manera adecuada, no me meto con ello, pero se decidió que el ciudadano se identificaba con el consumidor eléctrico y se recaudaban elementos de costes a través de la tarifa eléctrica. Ahora, ¿qué pasa? Que la competitividad del uso de la electricidad no solo afecta al consumidor, sino a los diferentes agentes en la competitividad entre energías y, por lo tanto, hay que limpiar la tarifa porque está generando un subsidio o un apoyo entre tecnologías que no nivela el terreno de juego. Por lo tanto, ese tipo de barreras son las que hay que buscar, que son las que dan los principales desarrollos y recorridos a los avances que se hagan en la descarbonización. Y, evidentemente, potenciar, digamos, en este marco las señales gordas, como ha dicho José Luis antes, del CO2. El CO2 tiene que ser una señal que esté mimada, porque es la que debería primar las señales que los inversores, que son los responsables al final de llevar a cabo el cambio del modelo productivo y de consumo, pues que vean una señal potente que les guíe en decisiones que llevan mucho tiempo recuperadas. Entonces, yo creo que también es muy importante en ese paquete de inversión la fortaleza que se haga en trasladar en el effort sharing a aquellos sectores difusos que hasta la fecha no han recibido una señal importante de CO2 que empiecen a recibirla. Pues te paso el testigo. ¿Cómo lo veis las empresas, la política energética comunitaria? ¿Creéis que está tan alineada? ¿Echáis algo en falta? José Luis, ¿cómo lo veis? Bueno, en realidad el problema de descarbonización en la Unión Europea es similar al que existe en otros países desarrollados. Para que tengamos alguna cifra en la cabeza, yo creo que ustedes saben que más o menos como el 68% de las emisiones están asociadas al sector energético, principalmente por la quema de combustibles fósiles. Estamos hablando de que un 43% aproximadamente viene del sector power, electricidad y calor y aproximadamente un 23% del sector transporte. Esto es a nivel global, pero realmente bajamos a nivel europeo, incluso a nivel español y las cifras son similares. Pero hay un poco el tema de transporte, porque en el caso de España, por ejemplo, la cifra es un 24% para el transporte, principalmente por carretera, que es un 23%, porque tenemos una gran dependencia de ese modo de transporte. Pero bueno, en última instancia, la mayor parte de los problemas de emisiones asociados al transporte, en España, en Europa y en el mundo, pueden mitigarse de una forma muy notable vía electrificación del sector transporte. ¿Qué sucede? Que para que esta electrificación se produzca deben darse una serie de condiciones, algunas las acaba de comentar Carlos, algunos de los problemas que tenemos en el caso concreto de España. Pero incluso una vez solucionados, entonces nos vamos de nuevo al sector power, al sector generación. Si arreglamos la descarbonización del sector transporte, nos va a llevar a un mayor consumo eléctrico, con lo cual tenemos que tener arreglado previamente el sector de generación eléctrica. Y aquí en el sector de generación eléctrica, en el caso de Europa, nos encontramos con la problemática típica de los mercados de sustitución. Básicamente en el mundo, por hacer una foto muy simplificada, si vivimos el mundo en dos grandes grupos, nos encontramos, a nivel de generación me refiero, nos encontramos con mercados de sustitución y mercados de adición. Los mercados de adición son aquellos mercados propios de economías emergentes en los que la demanda energética es creciente. Y además no existe capacidad instalada suficiente para abastecer esa demanda. Por tanto, hay que construir nuevas plantas de generación. En esos mercados en general no hay demasiados problemas con la descarbonización. Y la razón es que a día de hoy las energías renovables son suficientemente competitivas como para que las nuevas plantas sean mayoritariamente de origen renovable. Lo estamos viendo con muchas de las subastas que se están produciendo. Por lo tanto, los mercados de adición no nos preocupan demasiado con vistas a la descarbonización. Sin embargo, Europa no es un mercado de adición, es un mercado de sustitución. Son aquellos mercados en los que la demanda energética es plana, o incluso decreciente. De hecho, Valvanera mencionaba, hablaba del desacoplamiento, crecimiento económico-energía. Bueno, efectivamente, es que eso ya se está dando. Estamos consiguiendo crecer desde un punto de vista económico, disminuyendo incluso la demanda energética. En la medida en que ese desacoplamiento está produciendo cada vez en mayor medida, lo que pasa es que, bueno, y encima tenemos más que suficiente capacidad para abastecer a esa demanda, y en algunas zonas incluso tenemos un problema de sobrecapacidad, pues la única manera de conseguir una descarbonización del sector eléctrico es vía regulación. Vía regulación tenemos que sacar del sistema plantas de generación fósil, emisoras de gases de efecto invernadero, para sustituirlas por fuentes de generación renovable. Y ahí es, bueno, en ese sentido, ya entro en el paquete de invierno, por el que me preguntabas, el paquete de invierno de la Unión Europea yo creo que en términos generales es bastante positivo. Yo creo que tiene cosas muy buenas. La primera es que toca todos los palos que tiene que tocar, o casi todos los palos que tiene que tocar, porque habla de energías renovables, pero también habla de eficiencia energética, habla de mercados eléctricos, habla de precios y costes de la energía, en definitiva toca todas las áreas que debe tocar si realmente queremos hacer una transformación del modelo. ¿Más cosas positivas? Además, pues que permite, por ejemplo, que se mantengan determinadas ayudas a las renovables, en los casos puntuales en que esto es necesario, que dota de mayor garantía jurídica ante posibles regulaciones retroactivas con respecto a los incentivos a las renovables. También es positivo el hecho de que dificulta, no tanto, no diga tanto dificulta, sino que exige que los mercados de capacidad estén debidamente justificados. Esto es importante porque en muchas ocasiones los mercados de capacidad se utilizan como una herramienta para dar subvenciones encubiertas a determinadas fuentes de generación fósil. Entonces, los mercados de capacidad yo creo que son necesarios, eso nadie lo va a discutir, pero son necesarios cuando son necesarios. Entonces, el hecho de exigir una mayor rigurosidad en esa justificación de los mercados de capacidad lo veo como algo muy positivo. También es positivo que plantea simplificar los trámites administrativos para nuevas instalaciones renovables. En definitiva, yo creo que es un paquete que está bastante bien. Sin embargo, yo le veo dos problemas fundamentales. En primer lugar, el problema de la gobernanza. O sea, al final, el sistema de gobernanza que está planteando, el paquete de invierno, es tipo acuerdo de París. Es un sistema bastante laxo en ese sentido. No está muy claro ni si se puede ni cómo se va a sancionar aquellos países que sean incumplidores. Y en segundo lugar, es que desde mi punto de vista, los objetivos que se plantean son poco ambiciosos. Al final, el objetivo de renovables se ha mantenido en un 27%. El 27% de la energía consumida en la Unión Europea debe proceder de fuentes renovables. Es un objetivo que yo creo que es poco ambicioso y además que, como digo, no se aumenta respecto a la regulación anterior. El objetivo en eficiencia energética se ha subido un poquito, al 30%, pero vamos, del 20 y muchos al 30%, o sea, prácticamente nada. Por resumir, como digo, el paquete de invierno, medidas yo creo muy positivas, en general una valoración positiva, dos grandes debilidades, el tema de la gobernanza y el tema de, en mi opinión, escasa ambición en los objetivos que se han planteado. Yo os plantearé una duda que tengo, porque ninguno de los dos la habéis mencionado. También en los nuevos paquetes, en el nuevo paquete de energía, hay un apoyo bastante fuerte por parte de la comisión a lo que viene expresado en términos del derecho del consumidor al autoconsumo. ¿Podéis en dos minutos decir algo al respecto, Carlos? Bien, yo creo que emana de toda la normativa en general un mayor papel y un empoderamiento del consumidor en todas sus decisiones de energía. Y eso viene, digamos, presidido, evidentemente, de una disrupción tecnológica, que viene, digamos, de la capacidad de reducción de costes que han tenido estas tecnologías y, sobre todo, de la digitalización, que te permite un poco una gestión más adecuada y más cercana por parte de gente que no tiene por qué ser experto. Entonces, yo creo que hace un planteamiento que nosotros suscribimos de que se potencie el autoconsumo allí donde sea requerido, de una manera eficiente y, por lo tanto, yo creo que es una realidad que hay que tener en cuenta. El autoconsumo se va a desarrollar y lo que hay que hacer es que sea de manera eficiente y que cada consumidor que tenga el interés de hacer dicho autoconsumo, pues, bueno, tenga unas reglas claras y definidas para poderlo hacer. Sí, efectivamente, yo creo que se habla mucho, y con razón, de temas como conceptos como el tema de las microredes o las smart grids y demás, y yo creo que es un tema que se va a desarrollar mucho en el futuro. Yo creo que está un pelín más lejos de lo que se plantea porque, aunque se suele dar por sentado de que los problemas tecnológicos están resueltos, en realidad no están así. Es verdad que, en la medida en que se desarrollen sistemas de almacenamiento suficientemente baratos, vamos a poder tener microredes y sistemas de autoconsumo, de hecho, hablaremos más que de sistemas de autoconsumo de prosumidores, ¿no? Podemos consumir energía y podemos producir energía. Pero eso sí, queremos que estos sistemas de prosumo realmente sean eficientes, es decir, estén basados 100% en generación renovable, que es como tiene que ser, o sea, no tendría ningún sentido una microred con un generador diésel, sería algo bastante absurdo en realidad. Entonces, si queremos que ese tipo de sistemas realmente funcionen, lo primero es que hay que desarrollar, en cierta medida, algunas partes de la tecnología, y estoy pensando principalmente en sistemas de almacenamiento eléctrico. Entonces, es una cosa que viene, es una cosa que está muy bien, es una cosa que llegará, pero es una cosa que no está tan cercana como podemos pensar, porque ya de hoy los sistemas de almacenamiento eléctrico todavía son un poquito caros. Muy bien. Para terminar con la parte europea, claro, porque quiero pasar, no quiero dejarnos sin tiempo, porque Valvarensi tiene que ir para aterrizar en España, que nos parece la parte final, la implicación final. Entonces, Lara, sobre estos temas europeos, primero te quería preguntar, ¿podrías compartir con nosotros, para que la audiencia más o menos tenga una idea del orden de magnitud, de cómo avanzamos en el cumplimiento de las metas que nos hemos fijado en la Unión Europea? ¿Estamos en camino? ¿Vamos cumpliendo? ¿Qué pasa con los Estados miembros? Y luego, en una segunda parte, sí que te quería preguntar por el Brexit. Tú que conoces bien la política climática británica, ¿cómo ves lo del Brexit? Esas dos preguntas te harías. Pues muy rápidamente, porque efectivamente creo que aterrizar en España es de gran interés. A nivel de cumplimiento, como comentó antes Valvanera, en 2020 se espera que la Unión Europea cumpla con sus objetivos. Es cierto que no todos los países están avanzando de igual manera. Malta, por ejemplo, está teniendo dificultades tanto en objetivos de renovables, como de eficiencia, como de reducción de emisiones. En España estamos cumpliendo. Portugal, en materia de porcentaje de renovables, también va más retrasado. Irlanda, Francia, Bélgica, en distintos aspectos. Esto se recoge, por si a alguien le interesa, en el último informe de la Agencia Ambiental Europea, publicada en 2017, en referencia a los datos de 2015 y 2016, pero en principio en 2020 no tenemos problemas. Tenemos algún problema puntual en algún Estado miembro, pero no es un problema europeo de cumplimiento. A 2030 y a 2050 hace falta mayor esfuerzo, hace falta una apuesta más decidida. Si no nos embarcamos en mayor nivel de ambición, no vamos a cumplir. Con respecto a la segunda… Brexit, sí, Brexit. Pues Brexit, yo creo que voy a unirlo con liderazgo y con China, que antes no lo hemos mencionado. Igual que estoy totalmente de acuerdo que el Reino Unido va a seguir nuestras políticas climáticas, han coevolucionado y ellos han sido miembros muy activos en materia de reducción de emisiones y en materia del mercado europeo de emisiones. En otros aspectos han sido menos proactivos, eficiencias renovables, reducir todo el papeleo de la Unión Europea en el «Cutting the red tape», nos decían. Yo creo que a nivel internacional obviamente estarán alineados y a nivel doméstico pues las políticas es raro que vayan a dar un giro muy brusco, pero sí, evidentemente, al negociar la ambición futura, esto nos deja con un miembro menos ambicioso y, por lo tanto, pues mayor peso de otros miembros como Polonia, que tienen otros intereses. Con lo cual, yo creo que la complicación viene por ahí y esto tiene una repercusión en cuanto al nivel de ambición europeo, igual que creo que la vía a través de la RIOC para aumentar ese multilateralismo climático que pone en cuestión la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, pues quizá también la triangulación con China de la que no hemos hablado y que creo que es absolutamente fundamental. Primer emisor con un 25,36% de las emisiones en 2015 con unos problemas, primero, de agotamiento del modelo económico basado en el cemento y el acero, segundo, con problemas de contaminación ambiental y problemas de salud de sus ciudadanos, es decir, con un factor de demanda interna y de presión externa, quizá yo sé que en las negociaciones quizá sea menos proactivo que la Unión Europea, pero sus condicionamientos internos pues ya están haciendo que sea el mayor inversor en materia de energías renovables que, bueno, pues en el foro económico de Davos de este año haya hecho una apuesta muy fuerte por la ambición en París y no sé si esta triangulación quizá nos pueda ayudar y obviamente más trade-offs en Europa, yo creo. Muchas gracias, Lara. Pues esto, gracias por la brevedad porque nos permite pasar directamente al nivel español, ¿no? Y, bueno, tenemos una ley de cambio climático y transición energética que está en ciernes que tiene que recoger todas estas variables de la gobernanza global y también de la gobernanza europea. De hecho, la gobernanza de París y la gobernanza europea van muy en paralelo en todos los informes y en todos los hitos y, lógicamente, la política energética española queda supeditada a estos dos ámbitos, ¿no? Con lo cual, íbamos a tener que hacer nuestros planes. De hecho, lo que están haciendo París y la política energética comunitaria es marcar el devenir de la política energética española en los próximos siglos, ¿no? Porque es que, o por lo menos, desde luego, decenios, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte es, en esta nueva ley, oye, de nuevo felicitado, estáis haciendo jornadas, estáis dialogando con la sociedad civil desde la oficina, vais a entrar en un procedimiento de consulta pública. ¿Nos podrías aclarar un poco a nuestros oyentes, a la audiencia, el calendario que tenéis en mente? ¿Estáis buscando qué os gustaría ver en la ley? ¿Estáis buscando unos principios generales básicos que luego se puedan desarrollar y facilitar el consenso político? Porque, a pesar de que tenemos un arco parlamentario que, en principio, es proclive, bueno, pues ahí hay que negociar mucho, ¿no? Entonces, aunque ya sé que estamos en julio, pero os lo diría a todos, ¿qué pondréis en la carta de los reyes magos con respecto a la ley de cambio climático y de transición energética? ¿Qué es lo que os gustaría ver? ¿No? Primero, en la oficina y, segundo, empresas y también de asociación. Gracias. Pregunta fácil para terminar. La ley, como bien sabéis, ya se ha iniciado, ¿no?, ese calendario y esa hoja de ruta. El anuncio de la ley ya se hizo en la COP de París. Luego, empezamos a trabajar con el nuevo gobierno en cuanto tuvimos, ¿no?, asentados todos los departamentos ministeriales. Se creó un grupo interministerial porque entendemos que es una ley que tiene que tocar todos los palos y que tiene que ayudar, ¿no?, a que los esfuerzos de todos los sectores sumen ese objetivo que tenemos en Bruselas y que hemos adquirido, evidentemente, en París. Como vuelvo a repetir, el compromiso ya está adquirido. Nosotros no vamos a poner en tela de juicio en esta ley los compromisos que tenemos que alcanzar. Lo que tenemos es que ser capaces de diseñar el mejor camino para alcanzar esos compromisos, el mejor camino que implica, implica que sean objetivos que alcancemos en los plazos que nos hemos marcado en 2030 y en 2050, que son los plazos y los objetivos que hemos asumido en ambos marcos, internacional y europeo, que se cumplan los objetivos de la forma que cree mayor crecimiento económico para nuestro país, que genere mayor empleo y que se elijan aquellas medidas más competitivas y más costeficientes para realmente dar ese progreso que buscamos, ¿no?, a toda la sociedad española, tenemos que conseguir también con la ley que tenga vocación de permanencia, esto es fundamental, eso es uno de los grandes deseos que a mí me gustaría poner, si no es el primero, o sea, no podemos trabajar en el diseño de la descarbonización de la economía española 2030-2050, como digo, la visión la tenemos clara, el camino, existen muchas rutas para llegar, todas respetables, unas con valor, unos elementos frente a otros, pero hay varias rutas para llegar, lo que no queremos es que la ruta vaya cambiando cada cuatro años, dependiendo de los vaivenes políticos, porque sería realmente un desastre, como señal de inversión y como señal de ambición de España, sumando la Unión Europea y poniendo en peligro también el compromiso del resto de socios. ¿Creéis que podéis conseguir ese consenso político en España? Sería muy deseable, esto forma parte de ese famoso pacto energético, este sería una pata fundamental, ¿cómo lo veis? ¿Es una que te insista sobre el tema? haces bien, haces bien, por eso no hay un calendario cerrado, que será mi siguiente, la siguiente respuesta, el calendario se ha iniciado, hemos cumplido con el primer paso que es el grupo interministerial, fundamental, como todos sabéis, por la transversalidad del tema, fundamental, porque hay sectores, ¿no?, donde tenemos que hacer esfuerzos adicionales, y esfuerzos que serán positivos y que abrirán nuevas oportunidades, como puede ser transporte o residencial, por mencionar algunos, también trabajaremos en agricultura, donde evidentemente nosotros también como ministerio, ¿no?, que tenemos esas competencias, intentaremos ser pioneros, con el ejemplo y sacar una estrategia de agricultura, cambio climático y medioambiente, miro a mi colega de agricultura que ha venido aquí a vigilarme, a ver qué, digo, entonces, la maquinaria, por decirlo institucional, trabaja en la misma dirección, ya hemos tenido reuniones de este grupo, todos los departamentos ministeriales son conscientes del red y de la oportunidad que esto supone, pero hay que poner las políticas y medidas en las palancas necesarias. La parte de participación pública, que también es fundamental, porque es una ley que la envergadura que conlleva es cambiar nuestro actual sistema de producción y de consumo, que es lo que nos ha dicho París y lo que hemos asumido también con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, que el modelo actual no nos sirve, tenemos que transitar hacia un modelo que sea respetuoso con el medioambiente y que genere, evidentemente, el desarrollo y el progreso a toda la comunidad internacional, es un acuerdo solidario por las dos patas, pero en ese trabajo necesitamos a la sociedad civil y necesitamos a las empresas, eso no se puede obviar, la ley tiene que ser una ley de todos y la ley, por lo tanto, inició esas consultas que fue una forma significativa de poner en la agenda de la sociedad española que queríamos hablar con todos, que el Gobierno está dispuesto a extender la mano y a dialogar, que creo que es importante y a escuchar todas las aportaciones, aportaciones en las jornadas los que pudisteis estar o los que escuchasteis las jornadas con streaming, hay de todos los colores, hay que buscar un equilibrio, todas son legítimas, pero no todas concuerdan con los mismos objetivos, entonces, en esa elaboración de la ley hay que saber identificar cuáles son los elementos que nos van a ayudar a alcanzar antes esos objetivos. El grupo interministerial sí que se ha reunido, estamos trabajando también con los grupos políticos, es la parte del consenso político importante, por eso el calendario no está cerrado, avanzamos en los hitos que nos propusimos en febrero y que la ministra comentó en sede parlamentaria, pero el hito final de cuándo vamos a presentar el anteproyecto no lo tenemos cerrado, por lo que decíamos, necesitamos incorporar todas las aportaciones, se van a abrir unas consultas públicas la semana que viene que tendrán plazo suficiente hasta otoño para recabar todas esas informaciones, se ha creado una comisión de expertos también en materia de transición energética que es la otra pata importante de la ley y el texto tiene que llegar consensuado al máximo a nivel político y a nivel social, es un reto, yo creo que de todas formas esta no es una ley individualista, sino como bien decimos es una ley donde todos los partidos políticos han instado al gobierno a realizarla y donde hay muchos puntos en común, muchos más de los que parecen, es verdad que el camino que elijamos tendrá que integrar elementos que como decías que eso que queremos ver en la oficina española de cambio climático, bueno yo quiero ver lo que quiera evidentemente la sociedad española y todos los actores implicados pero sobre todo quiero ver una ley como digo que tenga vocación de permanencia, que tenga unos objetivos claros para poder tener la visión de cómo alcanzarlos, que tenga un mecanismo de gobernanza que también nos dé la flexibilidad para adaptarnos y elegir en el momento adecuado cuando llegue la tecnología adecuada el mejor o las mejores actuaciones en materia de costa eficienta que generen empleo es importante en el análisis de la descarbonización que todos sabemos que será complicado y que hay que medir todos los equilibrios cuando van a entrar las tecnologías como hablábamos antes de almacenamiento que serán fundamentales para impulsar ese modelo de energías renovables que nos pide París y que nos pide el marco europeo será importante también identificar cuáles van a ser los elementos de financiación que van a acompañar a esa descarbonización es el otro gran cajón que tendremos que cubrir y luego cómo vamos a gestionar también aquellos sectores o aquellos actores más vulnerables frente al modelo que podamos plantear la ley es parte de una estrategia más amplia también se va a trabajar en el plan de energía y clima en este grupo interministerial que lo estamos haciendo en paralelo y también tendremos que elaborar porque así nos comprometimos en parir la estrategia 2050 los tres marcos normativos plantearán dónde quiere estar España en el año 2030 y cómo lo quiere conseguir yo creo que es un reto muy importante pero sobre todo es una oportunidad para todos gestionar temas que hasta ahora nos han gestionado también tendremos que aprender a hacerlo porque tampoco hemos tenido nunca un arco parlamentario donde las mayorías no se ha complicado se ha complicado conseguirlas pero sinceramente nosotros aspiramos a que esta ley sea respaldada por todos los supuestos políticos esperemos que así sea paso rápidamente la palabra a Carlos y a José Luis peticiones del oyente ¿qué música os gustaría que emitiese el gobierno con respecto a la nueva ley? Carlos bien yo parto un poco de unas reflexiones que me gustaría un poco compartir de las megatendencias que tenemos y que como país deberíamos analizar que son una oportunidad ¿vale? entonces yo esas megatendencias las veo que el cambio climático es una realidad lo dice el IPCC lo sigue verificándose cada semana con récords nuevos de eventos adversos etcétera y por lo tanto yo creo que es una realidad por eso está ahí cuanto antes anticipemos la lucha contra esos problemas mejor luego hay una realidad de la electrificación de la economía como elemento importante de esa descarbonización luego otra realidad que es que la contaminación local es un grave problema de salud y tiene las mismas fuentes del problema y las mismas soluciones que el cambio climático luego hay una revolución tecnológica brutal que lo que comenté antes que cada mes se ve una evolución muy importante en esas tecnologías vehículo eléctrico fotovoltaica eólica etcétera etcétera y hay una revolución digital que empodera al consumidor a todo esto aderezado con otra megatendencia que es que las ciudades están teniendo cada vez más poder en todos estos procesos de decisión de las normas entonces con esas megatendencias que nos rodean yo creo que una estrategia ambiciosa de descarbonización de la economía como país es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar porque si no otros ya se están anticipando y nos van a hacer la transición a nosotros por lo tanto seremos importadores de vehículos eléctricos y no nos adelantamos en este proceso etcétera etcétera nos será más cara la adaptación y la mitigación y además se puede demostrar nosotros tenemos estudios que estamos finalizando ahora para descarbonización de la economía 2030 y 2050 y se puede demostrar que esto se puede realizar mejorando en términos de garantía de suministro de sostenibilidad de la economía de competitividad a través de modernización de la misma de lucha evidentemente contra el cambio climático y mejora de la salud por disminución de la contaminación local y además con los elementos adecuados de apoyo a los clientes o sectores que sean digamos desfavorecidos por esta transición que habrá que siempre tener en el punto de vista entonces ese digamos ese es el entorno en el que como país nos desmonemos pero también como empresas así como empresas nosotros somos inversores de muy largo plazo y vemos que estas megatendencias lo que dicen es oye además soportadas porque el mercado financiero se lo está creyendo y cada vez está empujando más hacia ese cambio y esa transición y por lo tanto bueno pues nos sentimos cómodos en analizar que esto es una oportunidad una vez está reconocido el problema entonces en la carta a los reyes magos que yo espero que sean más concretos como la directora general pues la carta yo me voy a enseñar solo a temas transversales luego en cada uno de los sectores tenemos también nuestras propuestas pero en esa carta a los reyes magos en los elementos transversales yo creo que debería primero establecer muy claramente los objetivos y las políticas para garantizar y dar certidumbre a este cambio que va a movilizar muchísimos recursos económicos y todos los agentes tenemos interés no solo en las inversiones que tenemos que realizar sino incluso en las desinversiones en algunas tecnologías que quedan obsoletas entonces yo creo que la estabilidad es un elemento muy importante luego creemos en los objetivos vinculantes son los que movilizan y por lo tanto creemos que debería haber objetivos vinculantes a 2030 y 2050 a definir antes de 2018 para digamos dar la señal al consumo y a la producción para que se pongan las pilas y para todos los sectores transporte generación eléctrica residencial servicios industria etcétera etcétera creemos que debería haber ante esta posibilidad de modificar el modelo de consumo y de producción de economía tiene que haber un órgano de la administración suficientemente empoderado porque se van a gestionar aquí temas de fomento de energía de medio ambiente de hacienda etcétera etcétera creo que debe pivotar un elemento muy importante es una reforma fiscal ambiental evidentemente con neutralidad recaudatoria pero que emita muy claramente la señal y desde ese nivel de ley de quien contamina paga yo creo que tiene que todas las normativas que emanen luego posteriormente con segundas derivadas de esa ley deberían tener muy claro el principio rector de quien contamina paga y luego un tema no menos importante pero que yo creo que hay que hacer mucho énfasis en él en un plan de información y concienciación ciudadana porque yo creo que muchas veces nos movemos en horizontal y todos conocemos la realidad de lo que ocurre pero el ciudadano no le llega la importancia de estos temas y como siempre el punto que nunca se nos debe olvidar es que esto debe dar solución también a los sectores y personas que son más vulnerables y que la transición podría cargarles algún problema oye pues has pedido seis cosas a los reyes habéis pedido ser muy buenos en Iberdrola este año para pedir planta José Luis vosotros tenéis también las mismas más menos distintas yo como ya se las ha pedido Carlos yo me pido las mismas todas no es que en realidad estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado o sea temas como que afecta a todos los sectores temas de gobernanza la vocación de permanencia la ha mencionado la ha mencionado Carlos es absolutamente fundamental o sea la estabilidad es absolutamente fundamental yo por añadir solo una cosa más y no repetirme porque en realidad es que coincido mucho con las peticiones que has hecho a mí una cosa que sí que me gustaría ver sería el tema del precio del carbón temas de carbón pricing a día de hoy en el acuerdo de París más de 100 países incluyen en sus NDC distintas iniciativas de carbón pricing bueno como ustedes saben básicamente hay dos formas de articular el carbón pricing está el sistema Cap and Trade que es el ETS europeo en el que tú lo que fijas es el volumen de emisiones y es el precio o sea es el mercado que fija el precio y un sistema de carbon tax un impuesto que es justo al revés se fija el precio y es el mercado el que determina el volumen de emisiones en realidad a mí me da igual si estamos hablando de un sistema o de otro lo importante es que haya un sistema de carbón pricing con un precio suficientemente alto ¿y por qué digo esto? bueno mencionaba que más de 100 países tienen sus NDCs y iniciativas de carbón pricing bueno a día de hoy están funcionando más de 60 iniciativas de carbón pricing en distintas entidades nacionales y subnacionales un poco más de 40 países tienen estas iniciativas y un poco más de 20 entidades subnacionales pues tienen también estas iniciativas ¿cuál es el problema? que tres cuartas partes de estas iniciativas están fijando un precio de la tonelada de CO2 por debajo de 10 dólares esta no es una señal de precio suficientemente poderosa por dar dos cifras Nicolás Stern en un trabajo que ha publicado hace bien poco el año pasado el año pasado hace dos años hablaba de que el precio de la tonelada de CO2 para que realmente surtiera un efecto transformador en el modelo energético tendría que ser en el año 2035 entre 82 y 260 dólares la tonelada el Banco Mundial no basándose en un estudio propio sino haciendo un compendio de otros trabajos académicos al respecto llega a una conclusión relativamente parecida y es que para el año 2030 el precio del CO2 tiene que estar entre los 80 y los 120 dólares la tonelada así que Nicolás Stern nos dice en el 35 entre 82 y 260 dólares lo Banco Mundial nos dice en el 2030 entre 80 y 120 en realidad me da un poco igual si son 260 y son 120 lo que me interesa más es el rango inferior estamos en ambos casos estamos hablando de que bien sea 2030 o bien sea 2035 tenemos que estar como mínimo en los 80 dólares la tonelada y como acabo de decirles tres cuartas partes de todas las iniciativas de carbon pricing que hay en el mundo están fijando precios por debajo de 10 dólares estamos muy muy lejos como digo eso no es una señal de precios adecuada así que si yo solo pudiera pedir una cosa en esta ley de transición energética algo que me gustaría ver sería temas de carbon pricing con un precio suficientemente alto como para que produzca un efecto transformador muy bien pues pasamos a Lara una de las funciones que tenemos los investigadores del instituto es equilibrar el sistema entonces como hemos pasado de tiempo pues te voy a pedir que seas más breve nada yo te quería preguntar en el caso español dos cuestiones primero cómo ven los españoles la opinión pública española los datos que tenemos en el instituto cómo ven cómo ven cómo perciben la relevancia del cambio climático pero también te quería preguntar una cuestión que quizá hasta qué punto y ha sido mencionado también anteriormente hasta qué punto en España tendríamos que hacer un mayor esfuerzo empezando por el instituto por crear una narrativa más convincente y más sólida para concienciar a la población con respecto al cambio climático que es una de las cosas que estaba pidiendo pues con respecto a la primera pregunta acaba de salir publicado además de los estudios nuestros en la Universidad de Oxford un análisis sobre cómo de concienciados estamos en España con el tema del cambio climático lo que nos dicen estos estudios es que el 90% de la población que es un porcentaje similar al de otros países europeos somos conscientes del problema hay un conocimiento menor del consenso científico existente en relación a la materia en otros países es más alto en España es aproximadamente el 34 y pico por ciento esto los los académicos lo explican en cierta medida por una menor presencia de este tema en los medios de comunicación aparece relativamente poco más en los últimos años pero relativamente poco en comparación con otros países es cierto que el debate en España está menos polarizado y que los escépticos del clima son menos visibles en España en materia de nuestras preocupaciones pues seguimos exactamente las de Francia nos preocupamos primero por el tema del terrorismo a nivel de terrorismo segundo tema de economía y bueno y una de las siguientes preocupaciones es el cambio climático a nivel de política exterior como mencionaba anteriormente en España desde 2011 hasta 2017 todos los informes que hemos hecho nosotros en el Real Instituto Elcano dicen que el cambio climático es la segunda prioridad en materia de política exterior después de luchar contra el terrorismo internacional o sea que en España hay demanda también hay estudios ya un poquito anteriores de 2012 que indican que en España estaríamos dispuestos a pagar es un estudio de valoración contingente de los profesores Xavier Lavendera que es miembro del IPCC María Leureiro y el profesor Michael Hanneman de Estados Unidos que nos indican que en España estaríamos dispuestos a pagar pues entre 12 y 33 euros más en nuestra talifa eléctrica para ayudar a esas medidas de reducción de emisiones en el sector entonces hay una disposición al pago podemos argumentar si hay una distancia entre nuestras intenciones y nuestras acciones y yo creo que ahí es donde el instituto y quizá en colaboración con la oficina y con las empresas podríamos hacer una mayor labor quizá centrándonos en eventos en esas ventanas de oportunidad que se producen en la vida de los individuos por ejemplo cuando nos casamos cuando tenemos bebés cuando nos morimos tomamos decisiones que cambian que pueden ser significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros producimos entonces todo este tipo de iniciativas hay un papel interesante del si no recuerdo mal del parlamento escocés que habla sobre distintos cambios a lo largo de la vida del individuo y de cómo podemos hacer esto amable entonces yo creo que en esa tarea nos tenemos que ocupar Muy bien pues muchas gracias Galvanera yo creo que todavía tienes unos minutos para el debate pues abrimos el debate directamente a aquellos que estén interesados en participar incito especialmente a los que más ganas de debate tengan de llevar la contraria a que tomen la palabra allí tengo una palabra Hola muy buenas ¿Se puede presentar por favor? Sí soy Patricia Garcinuño de alnavio.com un medio de América Latina y España entonces quería preguntar también por América Latina porque es una región que está impulsando en los últimos años muchas medidas para fomentar las energías renovables entonces quería saber qué creen que se está haciendo allí que se podría hacer también aquí en España Buena pregunta Más preguntas Paul Ahí tengo otra No perdona María Luisa ahí detrás hay una persona que pide la palabra ¿Alguien más por favor que quiere intervenir y así vamos? Hola buenos días Adelante Soy Luisa Pérez de Radio Nacional y quería comentar la financiación ha sido un problema que se ha señalado a lo largo de los tres bloques temáticos en los que se ha distribuido el análisis de la gobernanza climática me gustaría saber desde el punto de vista empresarial si tienen estudios a nivel de sus empresas de lo que puede suponer la transición energética y las consecuencias de la nueva ley de cambio climático y si desde el ministerio existe ese estudio o se tiene proyectado realizarlo Gracias Muy bien teníamos una tercera palabra pedida Hola buenos días soy Mercedes García de AENOR mi pregunta va relacionada con un punto que ha comentado José Luis acerca de la importancia de la implementación del acuerdo de París se basa en el desarrollo del artículo 6 del acuerdo de París y la implementación de un sistema fiable de MRV me preguntaba dirigida un poco hacia Balvanera para saber tu opinión acerca de cómo están yendo las negociaciones en este aspecto cómo se está planteando si va a haber entidades independientes si van a ser los propios países los que verifiquen y monitoreen sus emisiones y la segunda parte de la pregunta es cómo encaja el MRV en la ley de cambio climático cómo se está planteando Muy bien creo que tenemos una cuarta pregunta antes de dar paso al panel Yo tenía una pregunta soy Lourdes de Europa Press si creéis que España está yendo un poco a la cola porque respecto a otros países europeos ya han anunciado el cierre de las centrales de carbón y España aún no lo ha hecho y por otro lado sobre lo que sobre lo que se ha hablado de que la semana que viene se podría abrir al público consulta pública sobre la ley de cambio climático un poco más de detalles sobre eso y qué es lo que se va a someter a consulta hagan más preguntas a la una más preguntas a las dos ahí tengo otra y aquí tengo otra dos últimas Sí, Efraín Feliu de Tecnalia no se ha mencionado prácticamente en las intervenciones la otra cara del cambio climático las amenazas del cambio climático los riesgos y la adaptación que en la política doméstica sí que tiene un peso importante y Balvanera podrá abundar en ello pero que también en la gobernanza internacional puede jugarlo pues alguna mención al respecto Gracias Muy bien y terminamos con María Solanas Siempre se queda para el final para plantear la pregunta más difícil Muchas gracias Gonzalo No, en realidad es la segunda parte de una pregunta que han hecho muy interesante sobre qué hace América Latina y qué podemos aprender de América Latina y es como completando esa pregunta en muchos foros hablamos de que el cambio climático la lucha contra el cambio climático es uno de los grandes temas de la agenda global en el que Europa y América Latina podemos trabajar juntos en una alianza estratégica fortalecida sumando esfuerzos etcétera entonces por completar esa pregunta es decir y en qué elementos de esa agenda podemos la Unión Europea y América Latina sumar esfuerzos gracias muy bien muchas gracias a todos por las preguntas y rápidamente voy a darle primero la palabra a Balvanera que tiene un poco de prisa Balvanera tienes donde elegir bueno contesto un poco así vas a contestar a todas es un lujo te vamos a ver Latinoamérica yo creo que con Latinoamérica llevamos trabajando durante muchos años y tenemos muchos foros donde las sinergias son puestas de manifiesto aparte de la Recibera Americana Oficinas de Cambio Climático que lleva 11 años de funcionamiento y ahí identificamos dónde podemos colaborar de manera no solamente con apoyo financiero sino sobre todo con apoyo técnico en áreas de interés mutuo donde se ha trabajado muchísimo en los temas de adaptación y ahí un poco con la pregunta de Tecnalia los mecanismos que tenemos o la vulnerabilidad que tenemos en muchos de nuestros sistemas como pueden ser las costas son muy similares ahí compartimos herramientas ahí nosotros compartimos la herramienta técnica pero aprendemos también de los análisis que ellos hacen tenemos también mucho interés común con algunos de los países en energías renovables y en energía hidráulica y en la gestión del agua que también está relacionada con la adaptación como ante escenarios de cambio climático donde las precipitaciones van a disminuir vamos a gestionar todo el tema de la gobernanza del agua y de la agricultura también trabajamos mucho con ellos y nos retroalimentamos de las experiencias mutuas entre ambos países en los temas de ambición de la agenda política que a lo mejor es lo que ahora está más en boga América Latina es de las regiones que apoya con mucho con mucho con mucho liderazgo el cambio climático y el acuerdo de París y la agenda de desarrollo sostenible en la alianza de la misión global que fue una alianza que la Unión Europea promovió en París para los últimos días de la negociación poder poner ese objetivo de los dos grados incluso el del 1.5 todos los países latinoamericanos participan en la misma todos los países latinoamericanos participan también en el diálogo de Cartagena que es otro de los foros que influyen de manera positiva en las negociaciones saliendo de ese grupo del G77 donde a veces hay tantos intereses que las posiciones quedan más diluidas ellos crearon un grupo adicional junto con la Unión Europea para ser el lobby más verde por decirlo de alguna manera en la negociación internacional con lo cual son unos agentes claves en todas las negociaciones son ambiciosos tienen también muchas sinergias con la política con la política española sobre todo en materia de adaptación al cambio climático donde como te digo trabajamos mucho en las oficinas de cambio climático y bueno hay que seguir evidentemente en este momento de geopolítico diferente en el marco de las negociaciones de cambio climático reforzando esas alianzas y siendo una voz más fuerte todavía de lo que podíamos ser anteriormente con ellos en las próximas COPs que van a ser fundamentales para no diluir esa ambición que teníamos en París y para no reabrir debates donde ellos han apostado mucho por apoyar también las líneas de la Unión Europea como por ejemplo en los debates de diferenciación de países que fue uno de los grandes logros de país Latinoamérica fue uno de los segmentos potentes para eliminar esa diferenciación y hacer que los esfuerzos sean comparables dependiendo de las peculiaridades de cada uno de los países lo cual tenemos que seguir en esa línea y tenemos que seguir aprendiendo evidentemente de ellos en cuanto a la pregunta de financiación decía Luisa aquí hay dos financiaciones la financiación climática internacional que es el apoyo que damos que es un compromiso de París junto con reducir emisiones aumentar nuestra capacidad de resiliencia al cambio climático orientar los flujos financieros hacia flujos verdes es otro de los compromisos que se adquirió en París con lo cual ahí podemos hablar tanto de cuantía que evidentemente la cuantía como se ha puesto de manifiesto en esta mesa o aumentar esa cuantía es necesario pero también tenemos que hablar de reconducir solamente de aumentar la financiación sino de cómo vamos a reconducir financiación actual hacia la financiación por la que tenemos que apostar en los próximos años en España tenemos un objetivo cuantificado que se anunció por el compromiso por el presidente del gobierno de doblar la financiación climática internacional es decir el apoyo que España da a países a países terceros en ese objetivo tenemos una hoja de ruta que vamos cumpliendo en el año 2020 tenemos que estar a 900 millones de euros anuales vamos bien vamos creciendo y hay que llegar hay que llegar evidentemente a ese objetivo frente a los 466 de los últimos datos oficiales que hay encima de la mesa la financiación española tiene que ser con las mismas pautas que nos marcamos en París no solamente hablamos de aumentar esa cuantía evidentemente en presupuestos generales del Estado que podría ser una idea sino de reconducir en esos presupuestos y no solamente los de la administración general del Estado sino de las administraciones en las comunidades autónomas y las entidades en las cuales reconducir esos presupuestos hacia tecnologías limpias y hacia inversiones de infraestructuras limpias ahí la ley también nos dará una oportunidad para marcar el camino que tenemos que seguir los temas de MRV que también se lo preguntaban desde AENOR el mecanismo que tenemos de MRV en la Convención Marco de Cambio Climático nosotros lo damos por válido o sea es un mecanismo donde nosotros reportamos anualmente con un inventario nacional de emisiones que sigue las directrices del IPCC y que revisan evidentemente auditores independientes de Naciones Unidas eso es lo que queremos perpetuar en el nuevo en el nuevo modelo de gobernanza que se estableció en el Acuerdo de París que es lo que sucede que no todo el mundo tiene los mismos recursos que tenemos los países desarrollados para llegar a ese nivel de concreción en los inventarios en los inventarios nacionales que aparte son unos inventarios vivos que van mejorando a medida que van surgiendo nuevas directrices del panel intergubernamental con lo cual ahí hay un ejercicio más de ajustar calendarios y ajustar países que se vayan uniendo a ese mecanismo que ya tenemos que está aprobado y que funciona estupendamente al conjunto de todos los países ahora cuando China reportará como reporta la Unión Europea cuando los países africanos tendrán la capacidad de reportar ahí también los temas de financiación y de capacitación ese apoyo que tenemos que dar los países donantes son claves para llegar a tener ese MRV que sea comparable a todos los países no es tanto voluntad política de muchos estados de muchos países parte sino la necesidad de ayudarles con recursos financieros y con capacitación en los temas de falta uno ¿verdad? ¿adaptación? en los temas de adaptación en la ley también en las jornadas salió salió mucho la necesidad de elevar la adaptación al mismo nivel que la mitigación de darle un protagonismo importante sobre todo en un país o en una región como la Mediterránea donde ya están probados los impactos del cambio climático son mayores que en otras regiones y no solamente en nuestros ecosistemas y en nuestras poblaciones sino también en nuestros sectores socioeconómicos ahí también tenemos que trabajar para ver cómo vamos a tener una gobernanza clara dentro de España porque la adaptación del impacto es local y hay que gestionarlo de manera local pero necesitamos tener una visión de conjunto para poder canalizarlo en positivo la financiación necesaria la gestión del conocimiento y la gestión de los riesgos que será la otra parte importante en materia de adaptación en los futuros años va a ser va a ser otro de los temas que imagino que en esa consulta pública que era la otra pregunta que me faltaba que en esa consulta pública saldrán y que se pondrán otra vez en valor como sucedió en las jornadas y donde hay bastante unanimidad también tanto de la sociedad como de las administraciones públicas que tenemos que gestionar ese riesgo y donde tendrán que entrar también las entidades las entidades financieras las consultas públicas van a ser unas consultas públicas guiadas vamos a copiar o a emular el modelo el modelo de la Comisión Europea porque son unas consultas públicas previas a la elaboración del anteproyecto no es la información el trámite de información pública con un texto legal ya aprobado sino que lo que queremos es sobre todo lo que se escuchó en las jornadas intentar sistematizar intentar recopilar cuántas más aportaciones cuántas más aportaciones mejor la idea como decía es la fecha de terminación no la tenemos porque depende de cuando consigamos colgarlas en la web pero daremos mínimo dos meses largos o tres para poder recoger todas las aportaciones una vez que las que las tengamos elaboraremos el anteproyecto de ley dentro del grupo interministerial muchas gracias albanera siéntete libre de irte cuando quieras porque sé que tienes prisa muchas gracias a vosotros gracias yo creo que debemos aprovechar para agradecer a valvanera por haber dedicado su tiempo a nosotros y como siempre te decimos mucha suerte que será la suerte de todos al revés muchas gracias muchas gracias albanera bueno seguimos con el debate Carlos muchos temas han suscitado los que tú quieras vale bueno yo supongo que tú hablarás mucho de latinoamérica porque sabes mucho de ello y bueno yo una referencia a si nosotros lo vemos como una oportunidad o como si de verdad vemos que esto va para adelante yo diría nosotros tenemos una experiencia que en los últimos 15 años pasamos de ser la séptima empresa por capitalización mursátil en Europa el año pasado fuimos la número uno en capitalización mursátil y eso lo hicimos habiendo invertido una cantidad brutal en energías renovables ahora mismo somos el principal productor de energía eólica del mundo y por lo tanto se demuestra que una empresa grande que apueste por digamos la economía verde pues también además a sus accionistas les va bien nosotros tenemos además un plan no nos hemos dormido con lo que hemos hecho tenemos un plan de inversión a 2020 desde el 2016 que era invertir 24 mil millones y esencialmente en energías limpias y en digitalización de las redes que son muy importantes para esa penetración al mismo tiempo no solo esa inversión la hemos hecho sino que hemos ayudado a otros a dinamizarse y a transitar hacia la economía verde por ejemplo pues a todos los constructores de tecnología pues les damos digamos señales para que se vayan adaptando sus modelos tecnológicos a una mejor penetración en el sistema eléctrico entonces otro ejemplo es una cosa muy bonita que hemos a un sector que estaba con algunos problemas pues le hemos dinamizado porque hemos descubierto que tenía sinergias para producir parte de los componentes de nuestros parques offshore que tenemos en el Báltico y en el Reino Unido para que hicieran los astilleros estoy hablando de Navantia un sector astillero que ha adaptado sus procesos productivos y se ha ido a la economía verde y ahora son productores de tecnología para parques eólicos offshore para que se vea que no lo creemos de verdad en la última junta de acionistas hemos modificado los estatutos la misión la misión y los valores y el código ético para integrar algunos elementos interesantes por ejemplo dar carta de naturaleza a los ODS digamos somos una empresa que va a tratar de seguir focalizando en algunos ODS en este caso sobre todo en el 13 y en el 7 el 13 es cambio climático y el 7 es energías limpias y el servicio universal pero también dedicamos a otros hemos metido también en esos estatutos visión, visión, valores para que pueda y además es transparente para que lo puedan ver otros y para presionar también a nuestros competidores en muchos casos digamos en esta elemento o realimentación positiva que genera la competencia es que el cambio climático es un driver de nuestra compañía y por lo tanto la lucha contra el cambio climático es muy importante y movilizará la gran parte de los recursos que vayamos invirtiendo al futuro hemos incluso incluido la posibilidad de que se establezcan los sistemas retributivos de los directivos ligados a la disminución de emisiones y por lo tanto en eso también somos pioneros a nivel internacional hemos lanzado un potente plan de concienciación en el cambio climático no solo a los 30.000 empleados que tenemos sino también para que puedan ir esos empleados a los colegios de sus hijos a contar lo que es el cambio climático y bueno pues hemos creado contenidos para que puedan ser descargados de una manera pública hemos creado también un documental etcétera hemos presentado en la parte de mitigación hemos presentado en la plataforma Nazca para que sea público hace ya bastantes años objetivos que nos obligan a 2020 2030 y 2050 a la dimensión de emisiones son importantes reducciones nosotros teníamos en el pasado un parque que tenía carbón de manera relevante lo hemos ido disminuyendo y por lo tanto nos hemos planteado objetivos de disminuir el 50% de las emisiones en 2030 y en 2020 también y lo estamos cumpliendo ya y además en 2050 hemos dicho que vamos a ser neutros en carbón es muy importante plantear objetivos a corto y medio plazo porque plantear a 2050 que vamos a descarbonizar nuestro mix pues es fácil porque ninguno de los directivos vamos a estar allí por lo tanto nadie nos va a poder exigir que por qué pusimos un objetivo que no hemos cumplido sin mal ver el de 2020 las decisiones para llegar al objetivo son decisiones que ya hemos tenido que tomar y por lo tanto se nos puede reclamar por parte no solo de nuestros accionistas sino del mercado de capital nos tiene que dejar el ministerio que dejéis de quemar carbón también bueno digamos oye por ejemplo nosotros hemos defendido por ejemplo el carbón que se puso en el Reino Unido y eso ha llevado a que se cerrara una central de Iberdrola de Scottish Power que era la mayor central de carbón y bueno eso es coherente digamos somos coherentes en ese sentido pues se ha dado una señal que es la que hay que decir a la administración que establezca los agentes no nos movemos por ese tipo de cosas otro elemento importante es que si nos creemos lo del cambio climático no solo vemos una oportunidad en la lucha contra él sino que además tenemos que defendernos de los problemas del cambio climático y también tenemos hemos lanzado un plan de adaptación para poder digamos ver que nuestras instalaciones y nuestro modelo de negocio no se hubiera alterado en algunas regiones o algunos activos por estos cambios de los parámetros del cambio climático no sé si quieres entrar a alguna de las preguntas o bueno en relación al tema de la financiación y si existe estudios de impacto en las empresas y demás bueno yo creo que realmente esos estudios existen pero no hay que irse a las empresas yo creo que esos estudios se están haciendo por todo el mundo y además están fácilmente accesibles realmente una transición hacia una economía verde lejos de ser un coste que puede serlo a muy corto plazo en realidad es una oportunidad de negocio absolutamente tremenda ahora mismo lo estaba buscando pero no lo he encontrado no lo he traído conmigo un informe muy interesante que salió en relación a la creación de empleo en Estados Unidos que hablaba de que ya a día de hoy no hay que especular sobre lo que va a pasar en el futuro ya a día de hoy por cada empleado en el sector del carbón hay 2,5 empleados en el sector eólico y fotovoltaico estamos hablando de que son sectores que son grandes generadores de empleo grandes generadores de riqueza y que realmente esta descarbonización de la economía no supone insisto un coste supone una oportunidad de crecimiento absolutamente tremenda si nos lo creemos de verdad Carlos hablaba de muchas de las iniciativas que se están desarrollando en Iberdrola nosotros efectivamente en Acciona también nos lo creemos mucho pero de hecho nos lo creemos tanto que nos hemos autoimpuesto un sistema de carbon pricing ustedes me han oído hablar durante toda esta charla en todas mis intervenciones del carbon pricing parece que tengo una fijación con este tema efectivamente la tengo me parece una medida muy buena pero es que nosotros nos la creemos tanto que nos hemos puesto un sistema de carbon pricing interno y por qué hemos decidido castigarnos a nosotros mismos poniéndonos un sistema de carbon pricing interno bueno porque nos lo creemos y creemos que no es una forma de castigarnos es una forma de hacer que las decisiones de negocio incorporan el coste del CO2 y eso nos va a permitir tomar decisiones mucho más racionales tomar decisiones mucho más orientadas a la sostenibilidad y en definitiva y estamos convencidos ser más rentables a largo plazo consecuencias nosotros en 2016 hemos sido ya neutros en carbono y hasta donde yo sé somos la primera empresa del mundo en nuestro sector que somos neutros en carbono ya bueno como digo es algo que nos lo creemos nos lo creemos profundamente pero nos lo creemos porque realmente creemos que es una buena forma de hacer negocios y si ustedes miran los financials de Acciona verán que tanto el comportamiento económico financiero como la devolución de bolsa pues es bastante positiva el mercado nos lo reconoce así que insisto el tema de la transición energética no es un coste es una oportunidad de crecimiento tremendo a nivel empresarial y a nivel económico en general y ya muy brevemente por mencionar el tema de Latinoamérica que se lanzaba en la primera pregunta yo creo que en Latinoamérica se están haciendo algunas cosas muy bien de hecho tengo aquí el dato de las subastas de energías renovables que se celebraron en toda Latinoamérica en el año 2016 y la verdad es que es impresionante la cantidad de nuevos megavatios que se instalaron solo el año pasado estamos hablando de un montón de megavatios en México casi 4.000 megavatios nuevos en México estamos hablando en Chile no tengo el dato pero lo tengo en gigavatios hora pero en Brasil 800 megavatios en Argentina pues casi más de 4.000 megavatios estamos hablando de un performance muy bueno en ese sentido ¿cuál es el único pero que yo le pongo ahora mismo a esto a este sistema de subastas que es principalmente porque se gestionan en Latinoamérica todas las incorporaciones de nuevas plantas renovables y es que en mi opinión estos sistemas de subastas deberían ser un pelín más restrictivos en cuanto a los requisitos de acceso porque lo que puede suceder y de hecho ya ha sucedido en algunos casos no podemos decir que sea la norma general porque no lo es pero lo que se ha sucedido en algunos casos es que a esa subasta se meten determinados actores que en realidad no cuentan con las capacidades y con la experiencia para acometer los proyectos que ganan son estos actores los que fijan el precio muy a la baja para encontrarse 5 minutos después que no tienen capacidades para acometer el proyecto que han ganado entonces yo creo que una cosa importante que habría que mejorar en los sistemas de subastas de energías renovables es exigir a los participantes que acrediten unas capacidades de ejecución suficientemente buenas como para garantizar que van a poder ejecutar los proyectos que hagan bueno nosotros no tenemos carbon pricing en el cano me dice que vosotros si tenéis pero si puedo decir que hemos venido cuatro en un vehículo eléctrico con lo cual hemos reducido nuestra huella de carbono al menos para este acto Carlos tú querías comentar una cifra sobre financiación primaria que tenías no, no de la financiación verde que se me olvidó comentar antes nosotros digamos estamos haciendo un uso masivo de la financiación verde o sea que más hay apetencia digamos hay mucho bono mucho los bancos están y hoy he hablado con el director financiero y dice que es nuestra principal vía de financiación ahora mismo o sea es financiación verde porque está digamos el mercado se lo ha creído interesante bueno pues para terminar con Lara Lara tienes muchas preguntas sobre América Latina Lara tiene un papel fantástico con Guy Edwards sobre oportunidades para empresas españolas en América Latina con las renovables recomiendo a todo el mundo que lo lea sobre temas de subastas hemos sacado un documento de trabajo en el instituto hace unos meses una comparativa de cómo han funcionado las subastas en todo el mundo creo que es un investigador desde sí de Pablo del Río muy bueno también se lo recomiendo a aquellos interesados y ya después de toda esta publicidad le doy la palabra le doy la palabra a Lara para que concluya con lo que quiera y ya bueno tienes la palabra libre sin limitación de tiempo salvo que la gente se va pero puedes entrar a los temas que quieras voy a ser muy breve porque bueno Balvanera ha hecho un buen repaso de que en LACES tenemos con América Latina para el papel gracias Gonzalo que mencionaba Gonzalo estuvimos entrevistando a distintos actores sociales y económicos aquí en España para aportar la visión de qué es lo que podemos qué es lo que podemos hacer en América Latina hemos hablado de las relaciones que existen y de lo que estamos aprendiendo en materia de costas en materia de adaptación etcétera también creo que hay una oportunidad para las empresas españolas las empresas por un lado de consultoría para el desarrollo e implementación de los planes determinados a nivel nacional hay también una oportunidad de negocio en materia de construcción y bueno por las conversaciones que nosotros hemos tenido hay mucho conocimiento pero hay desconocimiento en lo relativo a qué oportunidades hay en materia de eficiencia energética de cambio de envolventes térmicas de los edificios en América Latina entonces pues esto es otra de las áreas que sí se podría explorar reiterar que el tema de la red iberoamericana de oficinas de cambio climático es un instrumento fundamental además de los diálogos de Cartagena que esta red si bien es cierto que ha tenido un componente de capacitación y técnico muy importante quizá para aumentar esa presencia también de España en Europa habría que darle una visión estratégica tiene apoyo a nivel ministerial pero quizá habría que darle una visión estratégica y de negociaciones más ambiciosa a futuro y yo creo que lo dejaría ahí Muy bien pues muchas gracias a todos por asistir y sí les pediría que se uniesen a mí en felicitar a nuestros ponentes por sus fantásticas presentaciones gracias 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 por ver el video.